¡Suscríbete! 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 Y yo iba mirándome En el mar de tu piel Quiero navegar Para verme en las olas contigo Me llamo en las olas contigo Mi barco de papel Te quiero regalar Para que vengas conmigo Me llamo en las olas Y tú Mirándome sin hablar Y yo Hablándome sin mirar Y tú Ya sé lo que estás sintiendo Ya sabes que estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Y para que no seas el monte Bailar contigo Porque nadie más Bailar contigo La arena y los amores Si te deseo Ya sabes que te deseo Ya sé lo que estás sintiendo 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 No aguanto más No aguanto más No te sientes que danse No aguanto más Para arriba Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo Sin que por ti nadie nos va a llegar contigo En la venta y los tambores Dile suena que si es tan grande nos hace de volar 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 Bailar contigo Sin que por ti nadie más Bailar contigo En la venta y los tambores Dile suena que si es tan grande nos hace de volar Nos hace de volar Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias!